Por los campos de toda la patria, ella fue la... Mis amigas, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar de una gran actriz del cine de oro mexicano. Me refiero precisamente a Susana Guizal. Ay, Diosa, pelo, mil estribos, timbrida y... Ella, pues, nació en una familia de artistas. Sus primos eran Tito Guizar, Pepe Guizar... Bueno, si no sabe usted quiénes son, Tito Guizar es un gran cantante que grabó cientos de discos y canciones. En el caso de Pepe Guizar, un gran compositor al que llamaron precisamente el pintor musical de México. También cantaba, pero lo más importante de Pepe, pues, es precisamente sus canciones, como Guadalajara, Tehuantepec, Janitzio y muchos temas más. Bueno, regresando a Susana Guizar, ella se dice que fue descubierta por René Cardona, el cubano que afortunadamente llega a México y fue, pues, el descubridor de muchos talentos y en sus películas, infinidad de ellas, pues, creó todo un mundo en la cinematografía mexicana. Susana Guizar, pues, se casa en tres ocasiones, la última de ellas con el famoso bachiller Álvaro Galvez y Fuentes. Aquí un detalle curioso de muchas celebridades, pues, se dice su nombre. Sin embargo, de este personaje siempre se ha dicho el bachiller, aunque después terminó la carrera, pero así fue conocido y así siguió el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes. Por cierto, un día de estos haremos un video también de él. En fin, vamos a conocer más de Susana Guizar. ¿Qué fue de Susana Guizar? Actriz y cantante de gran belleza dentro del cine de oro mexicano. Y si quieres quedarte sin greñas. El estado de Michoacán en México ha visto nacer a grandes personalidades de la historia del país, entre músicos, escritores, actores, actrices y artistas en general. Tal es el caso de Susana Guizar, actriz y cantante originaria de Pátzcuaro, Michoacán. Mujer muy hermosa y quien llegara a ser muy famosa durante la llamada época de oro del cine mexicano. De ascendencia francesa e italiana, Susana Guizar nació el 17 de agosto de 1922. Se crió dentro de una familia de artistas, pues sus primos Pepe Guizar Morfín y Tito Guizar, quienes fueron compositor y cantante respectivamente, tenían gran renombre desde esa época y hasta nuestros días. Susana se destacó en el cine de oro por su bella voz, lo que la hizo ganar popularidad a principios de los años 40, cuando el cine mexicano vivía su época de mayor auge. Se dice que durante una de sus estancias en Estados Unidos, Susana conoció al actor, productor, director y guionista cubano René Cardona, ya que fue él quien la introdujo en el mundo cinematográfico, y quien más tarde se convertiría en uno de sus más constantes compañeros de trabajo, ya sea compartiendo la pantalla grande o ella actuando bajo su dirección. En 1939, Susana Guizar debuta en el cine con una participación en la película La Reina del Río, cinta del mencionado director René Cardona. Ahí trabajó junto a Domingo Soler, Pedro Armendariz, Rafael Falcón y Gloria Morel. Durante su intervención mostró un gran talento histriónico, lo que la llevó a pronto recibir otra oferta, para tener el protagónico de la película Calumnia del director Francisco Elías, filme en donde Susana Guizar se luce en el canto y el manejo de la guitarra, y donde comparte créditos con los reconocidos actores y actrices Ramón Ballarino, Carlos Orellana, Eduardo Vivas y Sara García. El auge de su carrera se dio en la década de los 40, pues durante este periodo realizó más de la mitad de su filmografía. Es por eso que en muy poco tiempo Susana Guizar se convierte en estrella y actúa en exitosas películas como Ni Sangre ni Arena de 1941 con el comediante Mario Moreno Cantinflas. Además tuvo una importante actuación en la cinta Jesucita en Chihuahua, estrenada en 1942, y donde trabajó junto al ídolo de México Pedro Infante, así como con René Cardona y Emma Roldán. Aquí en esta casa no mantenemos gorrones, ni curamos mulas como tú. Ese mismo año participó en la película Del Rancho a la Capital, cinta de Raúl de Anda al lado de Pedro Armendariz, Domingo Soler, Carlos López Moctezuma y Manolo Fábregas. Asimismo también formó parte del elenco de la película Alejandra de 1942 del director José Benavides Hijo, donde actúa al lado de Rafael Valedón, Arturo de Córdoba y Sara García. Posteriormente en 1944 filmó la cinta El Abanico de Lady Windermere y un año después participó en la producción La Casa de la Zorra de 1945 junto a Ricardo Montalbán, Isabela Corona, Andrea Palma y Roberto Cañedo. En 1946 formó parte del elenco de la película El Socio de Roberto Gabaldón, cinta nominada al Ariel por Mejor Guión Adaptado, y donde comparte créditos con Gloria Marín, Nelly Montiel y Hugo del Carril. En 1948 participó en la cinta La Norteña de Mis Amores con Luis Aguilar. Posteriormente llega una de sus más grandes actuaciones en la producción Señora Tentación, bajo la dirección de José Díaz Morales, y donde comparte créditos con David Silva, Ninón Sevilla y Kiko Mendive. A finales de los años 40 llega un punto de declive en su carrera, pues los productores le ofrecen papeles secundarios. Filmó películas en las que el protagonismo era para sus compañeras, por lo que finalmente decide retirarse en 1952 con la película Póquer de Aces de René Cardona, su padrino en el cine, y actuando de nuevo con David Silva y otros importantes actores como Rebeca Iturbide y Luis Aguilar. De su vida privada se sabe que se casó tres veces, una con un jugador profesional de High Alive o Sexta Punta, otra con Félix Arreguín Vélez, y por último con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Luego de su última actuación, Susana Guizar decidió pasar su vida lejos del ojo público, y finalmente falleció el 3 de junio de 1997 en la Ciudad de México a la edad de 74 años, dejando un gran legado en el cine nacional, donde triunfó con su belleza y su excelente forma de actuar y cantar. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.